Todo lo que deseas se encuentra justo fuera de la zona de confort. Sí, ese es el verídico. La zona de confort es ese espacio donde yo me siento cómodo, mis amigos, mis ocho horas haciendo el mismo trabajo, el coche casi que va solo porque yo voy de la casa al trabajo, del trabajo al bar y del bar otra vez a casa. Esa es la zona de confort. Cuando ya lo decía Einstein, la definición de locura es intentar tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces es un poco eso, dedícate a un cambio constante, sal de la zona de confort. Eso sí, cuando sales de la zona de confort empiezas a hacer cosas que son incómodas. Es así de claro. ¿Por qué? Porque somos criaturas de hábitos. Entonces yo no soy un gran embajador de cambios drásticos, pero soy muy embajador de cambios pequeñitos. Mira, el cambio el otro día decían, la palabra cambio le gusta a todo el mundo, excepto cuando aplica a ti. Cuando aplica a la persona, yo le digo a todo el mundo que cambie. Ahora, yo no quiero cambiar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.